Continúan los trabajos de limpieza en los diferentes canales del municipio de Ixtapaluca. Uno de ellos es el tramo del canal del río Lerma, cercano a la colonia Tlayeguale. Como parte del programa de contingencia, la semana pasada se habían realizado trabajos de limpieza en este punto. Sin embargo, este lunes los grupos de contingencia se llevaron una gran sorpresa, ya que se encontraron nuevamente con costales de basura y el cuerpo sin vida de un marranito. Se quejan de inundaciones, se quejan del olor tan feo, pero ellos mismos son los que lo provocan al venir a tirar los animales, la basura. Elementos del DIF municipal acompañan en su recorrido a este grupo de mujeres cambiando Ixtapaluca, que son las que operan este plan de contingencia en varios canales y coladeras del municipio. El personal del DIF municipal hizo un llamado a la comunidad para que eviten contaminar estas zonas y respetar aquellas. En donde se está trabajando. Nosotros hacemos todo lo posible por mantenerlo limpio, solo que la comunidad también tiene que colaborar, porque son ellos los beneficiados o los perjudicados. Otro tramo del canal del río Lerma, en donde hoy comenzaron a trabajar, es en la calle del mismo nombre, en el centro de Ixtapaluca. Cabe destacar que en este tramo participan 10 elementos de seguridad municipal y elementos de bomberos, quienes también se integran al plan de contingencia ambiental. ¿En cada contingente cuántos elementos están participando? Dependiendo de la contingencia, 15, 20, 30. Desde hace dos semanas que en Ixtapaluca se implementan estos trabajos llamados de contingencia ambiental. Tiene el objetivo de evitar inundaciones en el municipio. Ya son varios kilómetros del canal río Lerma, en donde ya se puede apreciar el trabajo realizado. Para Canal 6 de Ixtapaluca, Julieta Mondragón.